¿Cómo les va? Esto es El Espía de Scaloni y hoy vamos a analizar a una de las potencias que ha tenido la historia de los Mundiales. Por supuesto que después de Brasil, el equipo que más participaciones, que más partidos y récords ostenta en la cita mundialista es, ni más ni menos, que Alemania. Así empezamos a ver a uno de los candidatos. La selección alemana tiene muchos récords en los Mundiales. Por ejemplo, es junto a Brasil el equipo que más partidos ha disputado con 109, más finales, 8, 8 finales que hago Alemania, de las cuales ganó 4. Algunas con Argentina ya lo vamos a ver más tarde, pero tiene también 13 semifinales. Fíjense qué potencia, qué presencia y cómo sabe competir este seleccionado. Por supuesto que también tuvo al campeón con más goles anotados, 25 en 1954 y la semifinal con más goles, 7 a 1 a Brasil en su propia casa, ni más ni menos. Pero también al jugador con más participaciones. Puede ser vulnerado ese récord, pero todavía Lothar Mateos, con 25, es el jugador que más partidos ha disputado en la cita máxima. Lógicamente lo hizo a lo largo de 5 Mundiales. También el máximo número de participaciones, junto con otros tantos jugadores que incluso lo van a empatar al gran capitán que ha tenido Alemania. Y el último dato, para mí un récord que ha generado cierta polémica, porque Ronaldo Nazario de Arima cedió el trono para Miroslav Klose. El delantero alemán, con 16 tantos, se ha transformado en el máximo goleador de los Mundiales. Imagínense que si Alemania, después de una guerra mundial, logró reconstruir una nación en pocos años, se transformó en potencia. Orden, conducta, planificación, proyectar a largo plazo cualidades de un equipo y de un país que lo traslada a la cancha. Y cuando no va como el candidato principal, Alemania pisa fuerte. En el 54, con Hungría, se comió 8 goles en la fase de grupo. Volvieron a verse las caras en la final y Alemania ganó 3 a 2. En el 74, contra la Holanda de Rinus Michels, de Cruyff, la naranja mecánica, claro está, le hizo un gol sin tocar la pelota por más de un minuto. Histórico, Alemania lo dio vuelta, 2 a 1. En el 90, Argentina venía de ganarle la final, de tener a Maradona, de ser candidato. Alemania también pisó fuerte y en el 2014 nos volvió a doler, porque Messi era la figura. Argentina llegaba mejor, Alemania es cierto que venía de hacer 7, pero Argentina tenía el mejor del mundo y se volvió a quedar con el tipo. Momento de hablar ahora de Hansi Flick. Este hombre sucedió a Joachim Lopp después de 15 años como técnico. Alemania hasta Joachim Lopp había tenido tan solo 10 entrenadores a lo largo de toda su historia. Entrenadores como Helmut Schoen, de 14 años, entrenadores hasta de 20, bueno, interrumpidos por el proceso de la guerra, pero entrenadores con muchos años y mucho proyecto de por medio. Algunos más cortos como Franz Beckenbauer, que logró ser campeón como técnico y como jugador, de los pocos que lo han logrado junto con The Champs y Zagallo. Pero Hansi Flick ha tenido mucha experiencia en la selección, porque acompañó a Joachim Lopp en el inicio de su recorrido en la selección, allá por 2006, cuando Klinsmann dejaba de ser el seleccionador de Alemania. Y lo acompañó hasta después del Mundial de Brasil 2014, con la coronación del título. Después empezó a trabajar en la federación alemana y ya abrió su camino para ser entrenador máximo y absoluto del Bayern Múnich, donde le fue realmente muy bien, construyó un equipazo, donde ya vamos a ver cuestiones técnicas, pero quería centrarme en su experiencia en la selección como asistente, que lo llevó a Bayern Múnich, y eso lo devolvió en el seleccionado. Y esto ha generado que Alemania sea el primer equipo en clasificarse a Qatar, después del local, lógicamente, que ya está clasificado. Y hay un detalle que no es menor, el conjunto alemán, mirá, no es cabeza de serie. Hace muchísimo tiempo que no pasaba que una potencia como Alemania no era cabeza de serie. Está en el grupo E, España es el cabeza de serie, Costa Rica, Alemania y Japón. Lógicamente que en su grupo clasificó fácil en la parte de Europa que le ha tocado disputar, con equipos como Islandia, Rumania, Armenia y la sorpresa Macedonia del Norte, que se quedó con ese puesto del repechaje y eliminó ni más ni menos que a Italia. Accedió fácil al Mundial y ahora quiere seguir marcando presencia e historia de la mano de Hansi Flick. Bueno, nos vamos a meter un poco en el análisis, la pizarra, las figuras y el modelo de este conjunto alemán, que por supuesto tiene a Manuel Neuer como el arquero emblema, una de las banderas del seleccionado. Y pobre Ter Stegen, que pasan los años y sigue en el banco de suplentes. Claro que está que Neuer es una de las grandes figuras que tiene el seleccionado. La defensa ha tenido algunos cambios. Recuerden ustedes que Alemania tuvo por primera vez en su historia la eliminación más prematura. En Rusia 2018 quedó afuera en fase de grupos, en un proceso de recambio. Y ahí es donde vamos a ver nombres más modernos, algunos jugadores que se fueron metiendo del fútbol juvenil y algunos históricos que todavía conservan el seleccionado, como Manuel Neuer. Pero ya aparece Klosterman, por ejemplo, jugando por el carril derecho, el lateral stopper o hasta a veces central del Leipzig, porque es un jugador que tiene mucha altura y es un jugador que le da marca, le da cabezazo. No es un lateral tan a la brasileña como me gusta decirle a mí, donde encontramos aquí centrales como Rüdiger, que hoy está en Real Madrid. El central izquierdo es donde ha tenido más variantes, lo puede hacer Zule o Schlotterberg. Los dos juegan en el Dortmund, es decir, ahí va a haber cierta disputa para quedarse con este puesto. Y Raúl, o Raúl si quieren, lo pronuncio lo más alemán posible, va a ser el lateral izquierdo o el que más veces lo ha hecho. Aunque también apareció, por ejemplo, Tilo Kerrer y ese es un nombre súper versátil. A Kerrer lo podemos ver de tres, de central, de stopper, cuando Alemania juega con defensa de tres, que lo ha hecho algunas veces. Pero yo me voy a quedar con el atacante del Leipzig porque le da más posibilidades ofensivas. Le gusta jugar a Flick, también es importante entender que lo que pasa en Borussia Dortmund muchas veces se traslada a la selección. Cuando Guardiola puso a Lam de 5, automáticamente Joachim Lov lo copió. Cuando hay un esquema y tantos jugadores actuando juntos en un equipo, es más fácil después. Ahorrás tiempo y eso es lo que hace Kansi Flick, que tiene en este caso el doble pivot con Kimmich seguro. Y si bien a Flick le gusta Goretzka y era su doble 5 en el Bayern Múnich, últimamente está poniendo a Gundogan. Porque Goretzka viene de alguna lesión y porque Gundogan realmente la está rompiendo. Bueno, me faltaba acá. Vamos a incluir a Havertz jugando, o a Musiala, atrás del 9, aquí. Perfecto. Entonces aquí ya podemos armar este 4-2-3-1 con Sané actuando por izquierda, o Naby por derecha, o viceversa. Son extremos de uno contra uno, que tienen buena técnica individual. Y Timo Werner que volvió a Leipzig para tratar de agarrar un poco más de ritmo. Bueno, muchas veces puede pasar que juega Havertz como un 9 más falso y Musiala. Musiala es, sin lugar a dudas, la gran aparición del fútbol alemán. Este chico de 19 años, que nació en Alemania, que jugó para las juveniles de Inglaterra, de madre alemana, de padre nigeriano, y que decidió actuar para Alemania en las categorías mayores y que la está rompiendo. ¿Qué pasa? Que el Bayern Múnich está jugando de esta manera en estos momentos. Por eso yo digo que atención a cómo copia Flick. El Bayern Múnich está jugando con cuatro delanteros que todo el tiempo cambian de posición. Thomas Müller con Naby, lo tiene también a Musiala cambiando con Sané, por ejemplo. Bueno, no lo tengo a Mané porque juega para la selección de Senegal, pero entiendan que puede pasar tranquilamente que se repita esta delantera en el Mundial. Y es un poco lo que Hans y Flick va a hacer. Aprovechar que están todos los días entrenando juntos, disfrutando de los entrenamientos y perfeccionando la manera de atacar. Armar una verdadera máquina ofensiva. Otra variante que ha tenido el seleccionador alemán es armar línea de tres y pasar a jugar de esta forma. Esto lo ha hecho durante la última Liga de las Naciones, en donde se atrevió a utilizar este esquema con dos jugadores detrás del centro delantero. Musiala y Kai Havertz, por ejemplo, delante de Gundogan y de Kimmich y actuando aquí, por ejemplo, Timo Werner. Este es uno de los esquemas que también ha utilizado. Pero para no hablar tanto de ocupación de espacio, sino más de la manera y del método que puede utilizar Alemania, lo que quería contarles es que adoptó muchas de las cuestiones que ya venía trabajando con Joachim Lok. ¿Qué es esto? Tener la pelota. Hacer mucho control de pelota. Alemania es un equipo, junto con España, de los que tienen el porcentaje de posesión de pelota más alto de todo el mundo. Más que Argentina, más que Brasil y más que un montón de seleccionados de Europa. Entonces, ya nos está dando un punto de partida. Alemania ataca desde la pelota y le gusta tenerla. Tratar de defenderse con la pelota y atacar con la pelota. A la hora de la pérdida, a la hora de las transiciones, es un equipo que tiene buena conducta para presionar porque le gusta jugar bien adelantado. Le gusta jugar, por sus características ofensivas, le gusta jugar bien adelantado. Es más, le han convertido varios goles de contra. Normal, para un equipo que juega tan adelantado. Pero al estar tan adelantado en el terreno, por ejemplo, una pérdida en esta zona genera una buena contracción defensiva. Y si se recupera la pelota cerca del arco rival, y la matemática a mí me da que estás mucho más cerca de poder convertir el gol si la recuperás lo más cerca posible del arco. Momento de repasar el historial entre Argentina y Alemania. ¿Podrían verse las caras en Catar? Por supuesto, tan solo en semifinales. Anulo Mufa por las dudas, porque es la única manera que tienen de volver a verse las caras. Es la bestia negra del seleccionado argentino en los mundiales. El partido que más veces se ha repetido es el récord, junto con Brasil, Suecia y Alemania, Yugoslavia y sus derivados. Siete veces. Pero empecemos por el dato que favorece. Contando todos los partidos oficiales, no oficiales, amistosos, Argentina ganó 10, Alemania 7, empataron 6. 23 veces se enfrentaron. Claro está que en mundiales, les dije que fueron 7, empieza con triunfo alemán en el 58, empate en el 66, 0 a 0. En el 86, Argentina gana la final en México. En el 90, se toma revancha. Breme, de penal, y Alemania levanta la copa. En 2006, gana por penales el equipo que dirigía Jürgen Klinsmann en 2010. Maradona, que pidió que no se coman el cuento de Alemania, porque no venía jugando tan bien y se enojaron los alemanes. 4 a 0 fue el triunfo, también en los cuartos de final. Y cuatro años más tarde, el último enfrentamiento en mundiales. Duele todavía la final en el Maracaná. Con gol de Goetze, Alemania volvió a levantar la copa. Y de esa manera, en siete partidos en mundiales, cinco ganaron los alemanes, uno Argentina y uno terminó en empate. Hasta aquí la descripción y el análisis del seleccionado alemán. ¿Candidato o no? Dejalo aquí en los comentarios. Ya sabés que en la descripción podés encontrar todos los links de las distintas elecciones que fuimos analizando en esta sección que se llama El Espía de Scaloni. Y porque al mundial lo ganamos entre todos. Vos, la tablet, Messi, Paredes, Depol. ¡Gracias! ¡Gracias!